Muy buenas Youtubers a un nuevo video de Like Atreven y Finitubit Continuamos la historia, estamos buscando a Akane Vamos a preguntar a la señora de los tatuajes El barrio perfectivo de Yamai Y bueno, vamos a donde nos marca Directamente Hay calles que están cortadas Hay controles Es que la cosa se está poniendo bastante complicada En todos los juegos El enemigo de Yokohama es bastante complicado Y ahora bueno, es bastante difícil Muchas bandas Mucho enemigo Y nos va a costar llegar hasta el sitio A ver que gente hay por aquí Que mal que son Me pillan, me pillan Si me pillan No me despido ni de verlo Me pillan, me pillan No me despido ni de verlo Me subito y voy por ahí No me pillan Eso es imposible No me p Foldan Vamos a ir subiendo No tenemos que ir a nivel Tenemos que ir a nivel Vamos a ir con los compañeros Con Kiryu Con Kiryu o sea que aquí ahora lo mismo tenemos potencial vale a ver si es por cambiar la camiseta que lo sacamos de esta no es una carga generaria vale ahí quedan dos catagoniza agua acabará con este 610 pavos todo genial pasta pero para ahi no lo pillaba me estan viendo desde ahi desde la otra punta hay cuenta que detenemos vienen a por nosotros pero el coche si se nos lleva el coche 28 es el tevil tevil pero tampoco lo hemos quitado tiene que ver el objeto un bate de esos pasta muelas es la defensa baja pero es la que se la cae la defensa baja pero no lo hagas va a subir? stiiremos corre su vez la vemos ¡Para corres! Arreglado Arreglado Vamos a jugar a un círculo de nivel todo La habilidad es Asura, situación heroica Ahora Chito se va a reservar ese cambio Vamos Vamos cerquita ya Aquí se lo va a estar bien Ah si, el equipo Vamos a ver el equipo Asura Parece que llevo unas armas después Parece que llevo unas armas después Compararon el otro equipo Se llevó armas desde ahí Hay tienda de equipo aquí Dentro de la centro comercial Está al otro lado Dentro de la centro comercial Dentro de la centro comercial Vamos a ver ¿Y eso? ¡No hay que ser? ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¡Gol! ¡Sang! ¡¡¡Gol! ¡¡¡Gol! ¡¡¡Gol、真的!!! ¡¡¡Gol! 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 ¡¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 140.000 aquí está el equipo máximo y si nos va a dar medio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Un? ¿Un gato? ¿Un gato? No, no. ¡Muchas a la mano! ¡Muchas a la loca! ¡A verdad, no! ¡Muchas a la mayor gente! ¡Nos vamos a hacer! ¡No! No diré absolutamente que haya un poder en el que hace violencia que dañan a los hongos y afecta a trucos hasta el tu arma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 кол ó... O... Aloja. Le puedo preguntar algo? Hay unas personas desaparecidas a las que vieron por última vez cerca de aquí. ¿Cómo? ¿Es una cámara oculta o qué? ¿Eh? Esa recuerda. Hace unos días unos gances iban por ahí enseñando esa misma foto, joder estaba claro, bueno les digo lo mismo que a ellos, no las he visto, lo siento, muchas gracias de todos modos Estos tipos vamos a tener que pegarnos, si quieres ven aquí, cuidado, quiero enfrentar Ayer Ya esto pete a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Que deje salen! ¡Toamos! ¡Astras entonces! ¡Seh! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí va! ¡Ore no van, da, na! ¡Ara, yo opto! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bueno, vale, eso... ¿Dónde está, señorita? ¡No! Disculpe, señorita. Ahora he visto a esta persona hace poco, ¿verdad? Pues creo que sí, pero fue hace unos días. ¡Uh! ¿Sí? ¡Qué bien! Sí, la recuerdo porque ya era muy hidratar. Noche, estaban por ahí cerca. Bien, quiero decir, parecían heridas o algo así. Lo siento, pero es que estaba muy oscuro. Lo único que me distingue es que iban de la mano. ¿A dónde fueron? Vienen en dirección al teatro. Quiero recordar. ¿Teatro? Pues es justo donde está el club de hostes de Yamaha. Bueno, muchas gracias, he de ir. Fijaos en los tíos del club. Están de caza. Que han quedado con los juegos este mes. Son cazatalentos. Exacto. Y su trabajo consiste en fichar a todas las tías que pasen por delante de ellos. Así que no se vienen ni pintados. ¿Eh? Espírate. Bueno, de nosotros lo único que puede triunfar con ellos es ti. Vale, pero mira, ha sido un visto y no visto. Nada. Dicen que no han visto a ninguna señora mayor y luego que me han ofrecido el curro. Creo que trabajan para Yamaha. A la mierda, va a ver que nadie que tengo. Así me gusta, te lo voy a decir. Que tampoco era plan de chito, se fuera a hablar solo con esos buitres. Mmm. ¿Esta era la zona de Yamaha y que hacen los de Bryce? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no y no. Sí, no. Sí y tengo guarda gran. Mi se otro de reflecto화 con Отcrà alguien立 o cuernillo. ¿Vos la gana cuandocommione, no... ¿Bes conectaba con force aša de control? ¡Gracias! 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 ¡No voy a perderlo! ¡Vamos! ¡Gracias. ¡Tara perfecta! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí también vamos a nosotros ¿O no? De momento esta que va a dañar a todos Creo que se esquire en una Me agote, barrido Conocerlo ¡Acaparo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Héhéhé! ¡Suscríbete! ¿Qué ha 2000 en tuya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Quitamos este barracudo aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Y muchos Masters! ¡Suscríbete! ¡Es un enemigo más fuerte! ¡Es un enemigo más fácil! ¡Es un enemigo más fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo decirnos en varios hermanos? así... .. ¿Puedo decirnos, no? Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Todo lo ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay alguien! Estáis peteando el click Esto me es agua De ajo Vale, están expandiendo el power Mira aquí Tommy Aquí va últimamente unas marquines de naranjas de aquí Recuperan su punto de salud Y los demás aliados están cerca O sea, al menos cualquier tipo de habilidad No, tengo, me faltan 20 Me faltan 4 Vale, Kasuga se va a recuperar ¿Hasta qué definitivo tenemos, eh? Esa sí va a ser la recupera Mira, juego Si fallo y no le hago ataque Definitivo no le he quitado de impedida Me voy y me muero Así que Tommy va a hacer su ataque Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Si no, no puedo decir nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tommy? ¿Qué es lo que pasa? No se puede ver a mí. Pero, no puedo decir nada, ¿verdad? ¿Puedes pedirle a Lady? ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Creo que puede tener la cana ella. Está abuso a todo el mundo. Creo que con Cheetos en el revólver. Estamos muy bien. Maletín. Si llamáis ayuda. Es super, tío. Bueno, gente. Nos vamos a dejar aquí en esta parte. En el siguiente capítulo avanzaremos y veremos quién nos esconde esa mujer . la tienda de los Tatus o en otro lugar, quizás aquí de este barrio. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis que les suscribáis al canal para más, y nos vemos en el próximo, hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.